En una explosiva entrevista en el programa Socios del Espectáculo, conducido por Adrián Payares y Rodrigo Lusich en Canal 13, Candelécha dejó a todos atónitos con sus revelaciones. La mediática aseguró haber mantenido una relación amorosa con el reconocido presentador Marcelo Tinelli, pero lo que más ha impactado es su conexión con Millet Figueroa. Candelécha no se guardó nada al hablar sobre su relación con Tinelli. Afirmó que desde el principio, él le prometió abrirle las puertas del mundo del espectáculo. Con lágrimas en los ojos, recordó cómo confió en él ciegamente, abandonando su departamento y trabajo estable, solo para encontrarse con el abandono repentino y el silencio en respuesta a sus mensajes. Pero lo más impactante fue la confesión sobre Millet Figueroa. Lecha admitió sentirse profundamente traicionada al descubrir la supuesta relación entre Tinelli y Figueroa. A pesar de ello, asegura haberse enamorado genuinamente, creyendo las palabras de amor y adoración que le dedicaba Tinelli. El testimonio de Candelécha ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Las promesas rotas y la traición vivida han dejado una marca imborrable en su vida. ¿Qué opinas sobre esta escandalosa revelación? Déjanos tu comentario y suscríbete para no perderte ninguna novedad. ¡Gracias!